Bueno, estamos aquí para presentar, pues bueno, un partido yo creo que importantísimo, el partido que esperan y esperamos todos los aficionados del Cartagena durante el verano, que es una nueva edición, en esta ocasión la número 50, del Trofeo Carabela. Hemos querido tener un pequeño gesto con un excompañero nuestro, con Gonzalo Verdú, con el cartagenero, al que le regalaremos uno el día del partido, el próximo sábado día 30, 8 de la tarde, gratis, como siempre, para los abonados del FC Cartagena, y con entrada única de 10 euros para el público en general, con los menores de 14 años, como siempre, gratis para entrar al evento. Vamos a arrancar esta temporada de fútbol, de fútbol profesional, con este partidazo que tendremos la semana que viene, el sábado 30, con el Elche, que es de los más laureados en tener carabelas de plata. Espero que este año se quede la carabela en Cartagena. Confiamos en el equipo, en la gran plantilla que estáis confeccionando, para dar el mejor rendimiento y las mayores alegrías para toda la ciudadanía de Cartagena, porque tanto deportivamente como en la gestión sois un orgullo para la ciudad. Os estamos muy agradecidos por todo lo que estáis haciendo, y vamos a una temporada más, iniciando ya desde el año 69, con este carabela de plata. Vamos a por una edición más, por la 50, que espero que sea todo un éxito, y que vengamos al estadio a vibrar, a emocionarnos con nuestro equipo, que el año pasado dio la talla y se merece que los cartageneros estén este año también con ellos.